La agresión verbal es una agresión física. La agresión verbal es la que se puede casar en la tierra. La agresión física es la que se convive. Por ejemplo, no es una niña, no es una mayordomía. Pero no es una situación en la gente que no ha estado en un debate. No es una situación en la gente que no ha estado en un debate. un mayor dombe muy importante. Cale, o sea, la náxida como apoyo de una escultadora, que van a que te acabe, a ti, a ti, a ti. Las náxidas, los meses de phat, de mi ná глаз. Principalmente las noticias, los meses de phat, los mayores domboles. Cuando brindan a mi casita, él es una mayor dombe, y otros, con mi hija y mi zara, los invitamos a andar en la noche en casa, no es de verdad ni a su niña, que nació niña como, no, no es de verdad niñoro, niña niña niña, niña 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 niña. Entonces, está diciendo yo, mía muy contaba que ya cancelaba tu junto a mi comunidad, y esta祝ada bien mi y quien te ha hecho sí, niña niña niña, quizás se me ha hecho esto. Están diciendo la palabra, que es mi amor que es mi amor la palabra, sino que nos dijo Quinto apego a nuestros sistemas normativos internos, usas y costumbres mismos que están plasmados en el dictamen de Smith, Cattus, por el que se identifica el método de la elección. Ya que como hemos venido manifestando, ese grupo de personas están transgrediendo flagrantemente nuestras prácticas tradicionales, lo cual se traduce en una clara violación a nuestra democracia y a autonomía como pueblos indígenas. Así mismo están vulnerando los derechos de las mujeres en nuestra comunidad, pues no se les permitió ejercer su derecho a ser votadas, pues de forma autoritaria impusieron a puros hombres para ocupar los cargos de condejales, incumpliendo con la paridad de género, la cual había ido progresando. Luego entonces los actos desplegados por ese grupo de ser violatorios y a su vez regresivos, lo cual vulnera la paridad de género. La gente llegó a la Standing Room, el número 3, 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 el número 4, el número 4, el número 4... La paridad de género, si no me gusta este tipo de género, hay una paridad de género, me lo mando a mi señora, que me lo mando a mi casa, me lo mando a mi mamá, mi mamá, mi mamá, Juan Guárez Cruz, Víctor Salvador Vega, Braulio González Ortiz, Mauricio González Torres, Anselmo Rodríguez Mentes, ¿sabes? Sin embargo, en la sola forma, en el sistema de comandante, se encontró con la familia de Turismo y murió de Erdova, en el pueblo, en el municipio. Por ejemplo, en el hospital, en la ciudad de Salgón de Córdoba, se llamó a San Jorge, quien le ha estado sufriendo. y atenta de rapacandurri lla rara bueno, yaaà nishan nisinti komishantibir bicinnyuga ako konishan arara zaato xayante guadro nako 20 nyo era sa na baču ndenanduna nya gente administratibong nuna na saan du, politikos naku nako oficina particular nye a nara kokie politikos, kokie ko gachino oficina, nyi nya yo yek jekomichinyu tak bi wakera para amigos y otros servicios estos servicios comunitarios todos datan un consejero bueno alcantar coeur booming sí y Seguimos estas señales. Ei, nos sentamos solo. Empieces, llevamos a una ciudad. Nosotros nos使amos en cuenta con la ciudad de México. Nosotros nosSPamos. S солANTARES, Lo mejor de esto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Los hijos? ¿Cómo se dice? ¡Los hombres! Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Andalucía se acostumbra a ayer en la skype. De esta manera, los demás sonidos se deben con el poder de la ciudad de Andalucía. para poder perder la salud de los jefes. El poder de su comerciano era el alcalde de Andalucía. Debería tener una de las cosas que se está luchando para que el álbum de Randabilla de Medellín de la ciudadanía. El baje de la ciudad de Andalucía de la casa de Espachana, en un municipio y otro. Los mayordomos y diputados, autoridades municipales, socios principales, alcalde único constitucional presentes en común acuerdo principal y de cuaresma sean quienes convoquen la Asamblea General de Elección de los concejales municipales periodo 2023-2025, lo cual mediante oficio se solicitará a la autoridad de ser Román Juárez Cruz en carácter de presidente municipal, esto derivado al conflicto interno extente del municipio. Al no tener otro asunto que tratar, se levanta la presente siendo las 19 horas con 20 minutos del mismo día y fecha de suminicio. Trabajando arriba de esta noche y de la comunidad. La甜ia es el desnadiador de la casa, el de intuartel de la casa, la compañía de los cantos de la casa. La compañía de la casa, el de intuartel de la casa. La compañía de la casa de la familia, la compañía de la casa, la compañía de los caminos. la cuna la cuna la cuna la cuna por lo menos una cara con otra de las cabalitas. Y yo a cuando ayer... Que mi cuenta la niña. Qucas a la diana, y un gran, 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 y una gran, y un gran, y un gran, y otro, que traje de hacer las cosas en mi casa. Y ya también ahora... No, claro. Ya se va a dar una lucha en mi compilio, a mi anytime se va a dar en mi casa. Porque en mi corazón se va a dar una manera en mi casa. Si aconsejamos... El suscrito Román Juárez Cruz en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional de San Martín Veras y por mi propio derecho manifiesto lo siguiente en virtud de que en nuestro municipio se presenta una situación copolítica compleja que ha derivado en una serie de conflictos sociales que han sido canalizados tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso del Estado así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para su resolución en virtud de que en el mes de mayo del presente año se debe realizar la Asamblea General Comunitaria de Elección Coordinaria para la Asamblea Electora de los Concejales del Honorable Ayuntamiento de nuestro municipio en plática con los ciudadanos Aurelio Espinoza Mentes Paredón Pera esa es la Historia de la Oración, alla de ellos con iconicos y provocar a quien los comunicanos se han Ángeles de Sanma Juárez, socio principal, alcalde único, constitucional, mayordomo principal y mayordomo. ¡Gracias por ver el video!